Vos que sos un caleño, sos un colombiano radicado por allá en el extranjero y estás buscando una finca la cual vos puedas comprar y puedas tener tus propios cultivos de café, de plátano, de guineo, de papaya, tener tus propios cerdos, tus propias gallinas, tus propios peces, pero lamentablemente todas las propiedades que ves se te salen de tu presupuesto. Pues si es así, quédate en este espectámetro peculiar video en donde te voy a presentar una finca la cual está ubicada a solamente 20 minutos del casco urbano de Cali, Madrid, aproximadamente a una hora, una hora y 40 minutos del casco urbano de la ciudad de Cali y hoy, compitas, estoy dando esta propiedad la cual tiene el oro del futuro, agua propia, mira, la podemos tirar al aire, estoy dando la plaza, es decir, 64 mil 500 metros cuadrados en solamente 65 millones de pesos. Aproximadamente 16 mil dólares americanos. ¡Vámonos a ver! Robert Solaya, diseño, construcción y venta de casas campestres. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Compitas Inmobiliarios donde subimos casas, bodegas, apartamentos. El link al canal queda en la descripción de este video, en el primer comentario o búscanos en Facebook o en YouTube como Compitas Inmobiliarios. Bueno, compitas, ya después de que vimos estas espectamega, peculiares introducciones a nuestros canales, te voy a hacer una invitación muy, muy especial. Si vos tenés una finca productiva, una casa campestre, un lote, para la venta a nivel nacional, querés venderlo pero lastimosamente no has logrado venderlo porque no has sabido ofrecerlo, no dudes en contactarme a través de las redes sociales que yo con el mayor de los gustos te ayudo con la venta de ese inmobiliario. Compitas, entonces estamos en una de las fincas, o son de las fincas preferidas mías porque son fincas productivas, te permiten tener todo en un mismo lugar. Esta finca como tal cuenta con 10 plazas, la plaza equivale a 64 mil metros cuadrados, quiere decir que las 10 plazas tienen entonces 6 hectáreas más 4 mil metros. La propiedad se vende completa, entonces no me vaya a decir que es que me venden una plaza, no compitas, no, eso no es así. Entonces aquí tenemos la partecita en donde es como la zona futura para los cerdos, eso quiere decir que si a lo mejor vos querés tener tu cultivito de cerdo, su cultivo porcícola, lo vas a poder realizar. Dentro del valor de la negociación, mira, están ya estos 3 cerditos, compitas, cogemos uno de esos y con uno de esos celebramos. La idea básicamente del propietario con este proyecto es que cada vez vaya tornándose más productiva la propiedad. Esas son 3 cerditas, entonces cuando estén más adelante, más grandecitas, las van a embarazar y esa va a producir más cerdos y así sucesivamente. Entonces, compitas, esta propiedad es muy bacana porque la topografía es semi-inclinada, pero está muy, muy cerca al principal casco urbano de, o uno de los principales cascos urbanos turísticos del Valle del Cauca que es Calima de Arién. Desde aquí a Calima de Arién, si vos venís en vehículo, más o menos unos 20 minutos, si venís en camioneta aproximadamente 15, si venís en moto son más o menos unos 10 minutos. Pero de aquí aproximadamente a unos 500 metros tenemos un casco urbano, un municipio, un corregimiento donde puedes conseguir tu carnita, tu leche, puedes conseguir absolutamente todas las cosas que necesites. Entonces, vamos a teletransportarnos hasta la oficina, les voy a dar un tour de forma digital, un poco más explicándoles pues cómo es que es la composición de esta propiedad y volvemos exactamente a este lugar para comenzar con el recorrido. Vamos pues. Bueno, entonces aquí tenemos la propiedad. Todo lo que está en verde pues son los linderos. Entonces a mí me gusta explicarles de esta manera para que ustedes tengan una percepción un poco más clara de los lugares que ahora vamos a visitar. Vamos entonces a encontrar en la parte más arriba de la propiedad el nacedero del agua que esto es el oro del futuro. En serio que si van a comprar propiedad en el sector campestre aprovechen las que tienen agua propia como es esta. Entonces tenemos agua propia, por aquí vamos a encontrar un gallinero de 3 mil metros cuadrados, 2 mil metros cuadrados es muy grande, ahorita les voy a especificar bien el área. Tenemos un lago de peces, acá tenemos un kiosco donde vamos a poder hacer los ancochitos bien bacano. Tenemos la casa principal que es una casa en estructura prefabricada pero está en muy buenas condiciones. Tenemos una marranera y tenemos dos lagos de peces que ahora los vamos a ver también. Entonces el acceso a la propiedad es por esta parte de aquí. Vamos a ingresar por un carreteable que está en muy buenas condiciones. Carro pequeño, carro bajito va a poder ingresar a la propiedad. Pero esta propiedad tiene algo muy interesante es que estas dos carreteras más acá se van a encontrar las dos. Esto quiere decir que todo este lindero de la parte derecha que les estoy mostrando tiene acceso hacia esta carretera. Que si llegado el caso ustedes más adelante quieran realizar un reloteo de esta propiedad, pues por aquí van a poder hacer el siguiente reloteo y van a poder finalmente vender propiedades de 3 mil metros cuadrados en esta propiedad. Vamos entonces finalmente para el recorrido y les voy a mostrar cada una de estas edificaciones. Vamos allá. Entonces compitas, ya que tenemos mayor claridad de cómo es que está compuesta esta propiedad, quiero decirles que dentro de toda esta área tenemos una distribución de agua. Esa agua es la que viene del nacedero, nacedero propio compitas. Es muy bacano porque el agua es el oro del futuro. Propiedades que no tienen agua compitas, bailas, no las vas a comprar porque te vas a meter en un problema más adelante. Entonces, viejo Jesús, ¿qué podemos nosotros encontrar aquí en esta propiedad? Antes de ir a mostrar el agua. Bueno gente, por acá esta propiedad, como decía el viejo Robertson, es muy productiva. ¿Y sabe por qué? Porque aparte de nosotros poder tener un solo tipo de cultivo, podemos tener mucha variedad de cultivos. Por ejemplo, en este caso, anteriormente teníamos 8 mil a 10 mil plantas de plátano, como las pueden ver por acá. Todo eso está distribuido y lleno de plantas de plátano. En ese momento están dedicando al cultivo de zapallo. Y tenemos aproximadamente unas 5 mil plantas de zapallo por todo alrededor de la propiedad. Adicionalmente, contamos con cultivo de fríjol. Contamos también con variedades de cítricos, como lo es, naranja, mandarina, también tenemos limón. Mejor dicho, vea, otra cosa muy interesante de esa propiedad es que es tan productiva que, por ejemplo, allá atrás, en el tracito de la cocina, tiran los desechos. Y por ejemplo, han tirado, digamos, desechos de lulo. Han crecido un poco de plantas de lulo, las cuales ya están bastante cargadas de lulo. O sea que es muy interesante y bastante fértil esta tierra que tenemos acá. Así es. Adicionalmente, pues también en los lagos tenemos también lo que viene siendo dos tipos de pescado. La cachama y el otro que se llamaba... Ayamú. 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 O sea que también es muy bacano el tema del clima. El agua que tenemos es muy chévere para cultivar el tipo de peces. ¿Listo? Listo. Muy bueno. Muy bien, Jesús. Así es. Entonces, compitas, ahí les estamos dando, digámoslo así, muchos datos interesantes hasta esta propiedad. Adicionalmente, es muy importante, si vos querés una propiedad donde te puedas venir a vivir, pues contamos entonces con esta casita. Pero antes de mostrarles la casa, vamos a teletransportarnos al lugar más importante de toda esta propiedad, que es donde está el lago. Para demostrarles finalmente cuál es el nacedero y si lo tiene o no lo tiene. Vamos para allá, pues. Bueno, compitas, miren lo que les decía. De la propiedad de la casa a este lugar hay aproximadamente unos cinco minutos caminando. Pero lo que yo les expliqué ahorita en la oficina, estamos en la mitad literal del bosque. Y toda esta agua es la que se produce aquí en la propiedad. Vení, Jesús, mira a ver. Mira, no es que mira esto, eh. ¿Qué tal? Un mugre se ve, ¿no? No se ve ni un mugre. Y este es el caudal. Tenemos aproximadamente unas seis pulgadas de agua por segundo, miren. No, qué maravilla, ¿qué tal? Impresionante. Y ahorita vamos a teletransportarnos unos doce metros más que ahí donde finalmente nace el agua. Vamos allá. Bueno, compitas, ya avanzamos los doce metros y aquí vemos claramente que de aquí para allá comienza a nacer el agua. Entonces, lo importante es que ya lo han, digamos, así canalizado de alguna u otra manera y ya vemos prácticamente toda el agua aquí estancada. Esta agua es la que provee prácticamente toda la casa, los lagos de peces y todo lo que vamos a ver en el recorrido de la propiedad. Ahora, quería mostrarles esto prácticamente primero porque es lo más importante. Son muy escasas las propiedades las cuales cuentan con agua propia. Y hay que hacerles un record, el oro, compitas, de los próximos 20 años, 30 años va a ser literalmente esto. Continuemos el recorrido. Bueno, compitas, entonces, si a vos te está gustando esta propiedad, es muy importante que nos ayudes compartiendo el video. En la parte de abajo hay una opción que dice compartir, lo compartís en tu Facebook, luego volvés, lo compartís en tu WhatsApp. Le envías el enlace a ese amigo que tenés por allá en Suiza, en Alemania, en Canadá, en Perú, en Venezuela, que está interesado en comprar una finca aquí en el Valle del Cauca. Mira, si esa persona ahí me llega a comprar esta propiedad, yo me reúno personalmente con vos y te doy parte del dinero. Entonces, es muy importante que te suscribas también a nuestro canal. En la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse, le dan clic en suscribirse y también activa la campanita para que YouTube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video, porque si te suscribís y no activas la campanita, YouTube nunca te va a alertar que subimos un nuevo video y te comienzas a perder de este contenido que es completamente gratuito, que es contenido que te va a gustar, te va a divertir y sobre todo te va a servir. Comitas, acá tenemos entonces esta casa prefabricada. Esta casa prefabricada cuenta con 100 metros cuadrados. Vamos a hacer un reconocimiento un poco superficial, pues para no entrar en detalles, porque hay cosas más interesantes que mostrar, pero les voy a decir, tenemos una, dos habitaciones, hacia acá tenemos el bañito, la parte de la sala y hacia la parte de acá tenemos otras dos habitaciones. ¿Qué caja tan grande, no, Jesús? Bastante grande. Estamos hablando de 100 metros cuadrados, en serio. Acá tenemos la parte de la cocineta. Es muy, muy importante lo que les voy a decir. Acá tenemos acceso a internet. Entonces, si sos de esas personas que dicen, no, yo no me voy a ir a vivir en una finca porque no tenemos acceso a internet, pues sí tenemos acceso a internet. Pagamos en este momento 55 mil pesos mensuales, que equivalen aproximadamente a unos 14 dólares americanos. Y muy importante, aquí se paga solamente un dólar mensual de agua, que equivale como a 4 mil pesos. Y puede ser cero, ¿no? Puede ser cero, ya les voy a comentar por qué puede ser cero. Entonces, esos son datos que a mí me gusta darles. La energía aquí se paga mensual, 50 mil pesos, que equivalen como a 12 dólares americanos. Venga para acá. Esta parte de aquí del maíz, es el maíz que produce aquí el cultivo de maíz que anteriormente les mostramos. Este maíz se está poniendo a secar aquí porque es el alimento de las gallinas. Pero mire, si nosotros venimos acá, ya es un maíz que literal se puede coger y sembrar y nos va a dar muchísimo más maíz. Entonces, acá cogen, vienen lo desgrana. Entonces, si vos tenés un niño de esos por ahí que, mira, que no tiene nada de conocimiento en el campo, vos podés coger, comprarme esta propiedad y enseñarle todos estos truquitos, compitas. Vea, yo creo que aquí mis hijos se entretenen todo el día pelándole el maíz a las gallinas. Mire, ¿qué tal? También es muy importante, tenemos una parte de un potrero que aproximadamente son dos plazas. Ahí podemos tener de forma, digamos así, por medio de potreros que es la ganaría racional aproximadamente unas cuatro cabezas de ganado. Y adicionalmente le podés sembrar, mira, toda la parte del maíz, pues para más adelante dárselas a las vacas. Hacia acá tenemos esta partecita del kiosco, que es un kiosco donde tenemos la parte de la cocina, donde podés estacionar tus vehículos y contamos con 80 metros cuadrados, todo bajo cubierta. Mira, si vos sos de esas personas que a lo mejor en este momento está a punto de negociar una casa campestre de mil millones de pesos. Un ejemplo, vamos a darle esta idea de novio, Jesús. Sí, muy bacano. De mil millones de pesos. Vos me comprás esta propiedad, la estoy dando en 650 millones de pesos, que equivalen más o menos a unos 160 mil dólares americanos aproximadamente. Vos me comprás esta propiedad, yo te hago una casa, te remodelo, ves y te hago una piscina. Más o menos unos 100 millones de pesos, 200 millones de pesos en las remodelaciones, van 850. Y te compras adicionalmente una camionetica de unos 150 millones de pesos y vas a quedar montado. Vas a poder venir acá junto a tu familia, hacer el sancochito, bien bacano, bien chévere. Puedes coger, sembrar tus propias gallinitas que te antojaste de gallina. Vení acá, ve. Si te antojaste de gallina, mira, vení aquí. Tenemos esta parte de aquí que es como el galpón, pero lo chévere es que toda la parte del galpón, uy, está encerrado por medio de esta, ya te yo cierro acá, que nos escapan las gallinas. Por medio de esta malla eslabonada, compitas. Tenemos aproximadamente 2 mil metros cuadrados para un galpón con capacidad para de 800 a mil gallinas. Las gallinas vienen por aquí, pues comen las hormiguitas, gusanitos, de todo. Comen hasta zapitos, ¿no? A la gente que no les gusta las gallinas de campo, compitas, por ello. Y mira, y ellas por las noches vienen aquí y se refugian cada una, pues, en su lugar. Entonces aquí es donde van a poner los huevos, que en este caso ya no hay ningún huevo. No hay ningún huevo, compitas. Ya, vea, ya se fue para, ya se fue para aquí, para, para, para el estomaguito. Acá tenemos unos pollos de engorde, que si a lo mejor quieres ampliar el aforo, podemos hacer inclusive más pisos, podemos aumentar más el aforo. Y aquí tenemos esta gallinita que inclusive tuvo pollitos, míralo, ¿ve? ¿Qué tal, Vio Jesús? ¿Ah? Tan chévere. Ah, que no me gusta la gallina, que me gusta el pato. Venimos para acá. Los guapitas patos no se dejan coger. Vea que les gustó el pato para el ahumador, cogen un patico de esos, lo encierran en unos tres días para que él coja, pues, se evacue bien y posteriormente lo cocina. Vamos a tener que transformarnos para acá, en donde está el lago de peces, uno de los lagos de peces y ya finiquitamos el video. Vamos allá. Bueno, guapitas, entonces acá tenemos la parte del galponcito, pero acá vamos a tener este lago de peces con capacidad aproximada de 2,000 peces. Tiene 170 metros cuadrados. En este momento, pues, tenemos los peces que ya Jesús anteriormente les nombró. Guapitas, es una propiedad que si usted se antojó de pescado, va a sacar, lo va a preparar. Que si usted se antojó de gallinas, lo va a coger, lo va a preparar. Que si usted se antojó para criar un marranito y llamar a toda la familia en diciembre para venirse para acá, va a coger, lo va a traer y lo va a preparar. Es una propiedad que tiene muy buen acceso. Cualquier carro pequeñito va a poder ingresar, pero la recomendación que nosotros le damos en este tipo de propiedades es que tengan una camioneta, porque si usted viene en un fin de semana y quieren llevar platanito, quieren llevar guineo, quieren llevar zapallos, quieren llevar todo lo que se siembra acá, pues, simplemente lo echan en la camioneta y listo. ¿Sí o no, viejo Jesús? Así es. Entonces, compitas, de aquí para allá es donde vamos a llegar hacia la parte del nacedero de agua que ya anteriormente les mostré. El recorrido dura más o menos unos 7 minutos. Esto quiere decir que toda esta parte de allá hace parte de la reserva y ahí les mostré que el nacedero, en la explicación, el nacedero está como en la mitad de la reserva. Vio, Rolson, yo quiero comprar esa propiedad, ¿cómo hacemos? Es muy importante. Aquí en la descripción de este video están los únicos números de contacto o en el título del video están los únicos números de contacto. Nos contactás, nos ponemos una cita y realizamos la negociación. Recordá, el valor son 650 millones de pesos, son 10 plazas, la vendemos completa. Entonces, no vayas a decir que, no, que es que me vende una plaza, que la gente llega y dice, eh, vende mí una plaza. No, compitas, no es así. No funciona de esa manera para que tengas muy en cuenta. Y se me iba a ir el palo, güey. Me iba a ir el palo. Bueno, compitas. Dios. Quieto, quieto, quieto. Copitas, eso ha sido todo por hoy. Por último, y no menos importante, Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!